El Gustavo, el dinero para él es la pregunta. No, la verdad que ni idea, ni idea. Uno de los que tarda mal en arreglarse. No, no, para nada, nada. Ahí sale Manuzovic, lo dejaron detrás de la cancha, Manuzovic, en este partido de beneficio. Mucha gente nos pone contentos porque la recaudación debe ser buena, por supuesto. ¿Quién era ese? No, perdón. Para él, no, perdón. El nuevo cordón era algo. ¿A dónde es? Esto en San Martín, en el Colegio Lasalle, en San Martín. En este partido de beneficio. 35 pesos la entrada, pueden seguir colaborando. Mucha gente, por suerte. Ese es el hijo del Pisco, igual, ¿lo viste? Ahí fue el hijo de Manuzovic. Juanqui Jurado, muy bien, Juanqui. Qué ambiente, te digo. Muy lindo. Mirá lo que es este partido, la cantidad de gente que vino aquí al estadio. Más de 2.000 personas disfrutando de una fiesta del fútbol, de una fiesta de la solidaridad. Todos por Lara.com.ar es la página donde ustedes pueden colaborar, pueden también enterarse de los motivos, porque estamos todos aquí por Lara. El tuit y Carrario, nos vemos saliendo a la cancha. Ancho Carrario, ¿eh? Ahí está. Se está muy bien, Carrario. Si ustedes me acompañan... Se está muy bien. Dale, dale, Juanqui, dale, dale vos. Acompáñenme. Nos vamos a meter en la cancha. Nos vamos a meter en el campo de juego. Vengan por aquí. Ahí ya está el equipo amarillo, el equipo de los rivales. Y también va a estar el equipo de River Plate en minutos nada más. Estuvimos haciendo nota con Ariel Ortega, también con Francescoli. Que mañana lo van a ver en fútbol para todos. Además, las notas que ustedes verán en vivo hoy aquí. El tuit y Carrario lo tengo aquí. Me decía, está Fernando Carlos. Me preguntaba, ¿cómo está el tuit? Dígalo usted cómo está. Lo tengo para volver a jugar. Sí. Y ahí, los fotógrafos, nos cortaron los cables, nos cortaron los cables. Julio Ricardo cortó el cable. Julio Ricardo cortó el cable. Qué buena está la cancha, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Pero aparte la cantidad de gente que hay, la verdad. Todos por lara.com.ar, vos podés seguir colaborando más allá de este partido que se está llevando a cabo. Se va a llevar a cabo ahora en minutos nada más. Donde estamos en vivo, por supuesto, realizando un montón de notas con todos los protagonistas. Aquellos que fueron a ayudar.